Bienvenida familia rayada, el día de hoy voy a dar mi pronóstico para los rayados del Monterrey para el segundo semestre del año, para la apertura 2021, la CONCACAF del 2021, que son las semifinales y a ver si no se nos da también un mundial de clubes en Japón, hay que ver, pero vamos a dar paso a pasito porque también estaba abierta la posibilidad para que al final del torneo se dé, pero vamos a ir paso a pasito como dice el Shrek al burro, a ver, empecemos con los refuerzos, ya los repasamos en el pasado video que hubo muchas salidas, casi 10, y la incorporación de Duván Vergara, Erika Aguirre, Héctor Moreno, Esteban Andrada Joel Campbell y los jóvenes mexicanos que vienen de la liga de expansión Ahí prestaste también a William Mejía, Jonathan González, Eric Cantú, déjaste de ir a Pavón, Avilés Hurtado, Ake Loba, Miguel Ayun Hugo González, evidentemente, Nico Sánchez, dejaste de ir a varios jugadores muy importantes del equipo del Monterrey y te reforzaste bastante bien con jugadores que van a ser titulares la mayoría de ellos Joel Campbell yo creo que es el único que puedes ir a la banca y depende de Duván Vergara si es que le gana la posición a lo mejor a Jesús Gallardo que Gallardo hace un plurifuncional revulsivo bastante interesante en este equipo y hay que ver cómo lo maneja Javier El Vasco Aguirre la pretemporada le fue bien al equipo no perdió ningún partido, creo que fueron dos empates y dos, tres victorias le ganaste a Chivas, le ganaste le ganaste a Chivas y le ganaste no me acuerdo con el otro más, le ganaste allá en Estados Unidos le fue bien le ganaste al equipo que es de San Antonio creo, o Laredo, no me acuerdo bien le fue bien y cuál es tu pronóstico para esta nueva temporada que inicia ya este domingo en el estadio PPV que inicia este jueves realmente bueno, que ya inició el partido con el partido de los jueves entre la América y el Querétaro que termina el lunes las primeras jornadas, más o menos hasta el 14 de agosto el 14 de agosto más o menos hasta esa fecha vas a tener ya tus seleccionados a lo mejor el 6 de agosto ya puedas tener a los de la Copa Oro los Juegos Olímpicos va a depender de hasta donde lleguen y puede que lleguen hasta el 14 de agosto que es contra Pachuca ya el 6 de agosto puedes llegar a tener a Fones Mori Héctor Moreno Jesús Gallardo y ya creo son esos tres que están convocados ahorita en la selección mayor César Montes, Erika Aguirre Charly Rodríguez llegarían hasta después hasta el partido contra Pachuca va a ser un inicio a lo mejor un poco complicado tal vez no porque te toca Puebla te toca Chivas te toca Mazatlán y te toca Pachuca yo creo que Pachuca es el más difícil de esos cuatro junto al Puebla a lo mejor pero el Puebla igual viene con una renovación Pumas no viene tan bien y tampoco Mazatlán Cruz Azul aquí viene lo difícil ahí empieza con Cruz Azul lo difícil con Chivas y con el equipo va a ser de hecho va a ser una semana difícil Pachuca, Chivas digo Pachuca, Cruz Azul y Chivas va a ser semana doble y creo que después se viene el primer partido de la CONCACAF que es a finales de agosto si no me equivoco que es entre Chivas y Pachuca y Tijuana luego la fecha FIFA y ya después se viene otra vez lo complicado que viene a ser Atlas Tigres el clásico y después el partido de la semifinal contra Cruz Azul bastante interesante bastante ahí complicado bastante parejo va a ser un torneo que a lo mejor yo creo que para la fiesta el partido de Chivas ya tienes que estar jugando a lo que este equipo debe dar yo pongo eso el Tinoatum hasta el partido de Chivas pero igual creo que le puede ir bien le puede ir bien contra los primeros partidos puede sacar yo creo que unos 7 de 7 a 10 puntos en los primeros 3, 4 partidos y va a estar muy interesante cierres contra el América y ya después el torneo termina va a haber repechaje yo creo que Rayados está obligado a entrar en el puesto 1 o 2 no sé qué piensen ustedes aficionados de Rayados cómo ven al equipo posiblemente si creen que hubo una renovación que hubo un verdadero cambio en el equipo afianzar la defensa ya tienes una buena defensa el torneo anterior pero creo que ahora se tiene que afianzar ahora con un líder que es Héctor Moreno renovaste a Estefan Medina y trajiste un portero de alta envergadura trajiste un portero de gran nivel del continente americano y tienes que tener la mejor defensa de la Liga MX para mí tienes la mejor defensa aparte Vegas Estefan Andrada Moreno y Héctor Moreno Diego Montes y Héctor Moreno tienes la mejor defensa de la Liga en cualquiera de las cuatro posiciones junto al portero creo que tienes la mejor defensa de la Liga arriba de la de Tigres que venía siendo los últimos años arriba de Cruz Azul arriba de la América también así que tienes que demostrarlo en la cancha y aparte tienes un equipo muy plurifuncional como Gallardo como Edson Gutiérrez como Erika Aguirre que te puede jugar en varias posiciones aparte tienes que saber explotar la delantera la delantera y el centro delantero tiene que estar finísimo Punes Mori yo creo que sí va a venir con muchos goles a partir de la Copa Oro y hay que ver cómo se afianza Dúban Vergara ahorita a ver si no se conecta ahora con Vincent Jansen y Jansen le termina robando el puesto titular que no sería mal para que siga habiendo competencia en el centro delantero Maximeza espero que siga en ese nivel increíble que viene cargando estas últimas temporadas desde el 2020 en el Guardianes y este y este Guardianes 2021 el mediocampo dice que viene un refuerzo no sé con que Erika Aguirre César Sánchez Ortiz y Charly Rodríguez yo estoy más que satisfecho yo no le pediría más pero si llega alguien más como Héctor Herrera que se viene rumorando yo no le cierro las puertas y estaría más que contento ya después viene la con que acaba así que bueno y también el objetivo es ganarla nada de llegar a cuartos de final y que jugamos bien no 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 ya es ganarla por si Monterrey siempre tiene que ganarla ahora más que nunca con este nuevo 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 plantel con esta renovación tienes que ganar el título así que nada de que bonito y aparte empezó ya a jugar bonito empezó a jugar un poco más ofensivo que ya tiene los jugadores apropiados para eso y que no son jugadores como Filipe Surtado que se queda parado muchas veces en el campo sin hacer nada no no ya tienes jugadores más ofensivos apunta a eso y después viene la CONCACAF el platillo difícil del medio torneo que es medio torneo realmente y que te puede ayudar a lo mejor ya estar un poco mejor y poder ganarla la semi de ida contra Cruzul tienes que ganarla y aparte no recibir gol para mí si no recibes gol y la ganas aquí en el BBVA amplias posibilidades ahora sí de pasar a la final si no es que ya favorito y en el estadio Azteca ir a meter uno ir a meter uno dos goles saber defenderte bien yo creo que con eso lo haces yo sí rotaría antes de hablar de la hipotética final que si terminas ganando todos los juegos bueno la jugarías de local y con eso tienes que ir con todo yo rotaría el equipo en liga antes de los partidos contra Cruzul y en caso de llegar a la final también a la final excepto el clásico el clásico si los tienes que ir a ganar pero yo creo que los otros dos lo rotas si no te digo que a todos saques y metes a no 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 a lo mejor puedes sacar a Funderburg y meter a Jansen puedes sacar a Maxi Messi y meter a Dubon Vergari puedes sacar a Dubon Vergara y meter a Gallardo y meter a Campbell por este Maxi Mesa en mi campo meter a Ponchito meter a otro mediocampista meter a Karan Eviter meter a Grijalva meter a Edson Gutiérrez meter a Daniel Barra creo que puedes hacer eso Esteban Andrade igual por Mochis a lo mejor quién sabe yo eso lo vería para la CONCACAF ir a ganarla Mochis no sé si jugaría en la CONCACAF o se lo dejaría esto a Andrade dependiendo de cómo esté en el momento y eso sería todo o sea yo pienso que Monterrey tiene que ir a ganar los dos torneos creo que no lo no digo que lo tenga fácil pero creo que no está tan difícil o sea bueno no está tan difícil en el sentido de que no vienes bien vienes con lesionados vienes con jugadores en bajo nivel eso lo vamos a ver a partir de la jornada 6, 7 y 8 pero creo que tienes para ganarlo creo que es el mejor plantel en Liga y en CONCACAF ahora sí o bueno en general entre los mejores 2, 3 planteles y tienes que ganarlo creo que la América no viene tan fuerte pero Solari ha hecho funcionar muy bien esta América Philadelphia Union es un equipo que pues igual hay que tenerle precaución en caso de toparte en la final no sé el papilla de la MLS a lo mejor que todos pensarían que creo que es un equipo conformado muy bien y muy bien manejado pero eso ya lo veré en un pronóstico y análisis para la CONCACAF Liga de Campeones 2021 en las semifinales en mi segundo canal Mike Sports que los invita a que se suscriban aquí está el de Cruz Azul yo veo híjole va a ser un buen partido espero que lo gane yo creo que Ryos tiene que ganar las dos y tiene que buscar la revancha esta es mi imagen de ensueño claro porque todavía no está seguro que se vaya a dar pero es mi imagen de ensueño en la final del Mundial de Clubes 2021 en Japón Monterrey Chelsea mamita querida esta es increíble una revancha así espero que se pueda dar estaría impresionante estaría padrísimo que fuera esa final pero hay que ver cómo se dan las cosas en la liga y la CONCACAF principalmente eso es todo por este video ustedes que piensan Monterrey tiene que ganar los dos títulos tiene que dobletar o hasta tripletear en caso de que se dé el primer campeonato que es la CONCACAF o piensan que hay que ponerle excusas al Vasco y que no y que esto y que tiene que jugar defensivo no 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 es ofensivo ganar todo lo que tengas a tu alcance y estar jugando bonito y saberte defender bien y que en el ataque eso ya depende mucho de Funes Mori Duban y Maximeza que estén finitos ahora si tienes un tridente arriba que se aproveche que ganes el partido ustedes escriben en los comentarios que piensan de este Monterrey piensan que pueda quedar campeón creen que vaya a lograr el doblete a qué expira este equipo y qué lado le ven más que va a estar mejor Monterrey la defensa o el ataque si mejoraban ambas cosas hay que ver ustedes escriben en los comentarios los estrellan y vamos a estar debatiendo de cómo vemos esta pandilla para la apertura 2021 la CONCACAF 2021 y un hipotético mundial de clubes en caso de que se llegue a dar pero vamos a primero a ver lo que tenemos en la mesa y ya después empezar a soñar y empezar a ver de cosas que todavía no están al 100% muchas gracias por ver el video si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal bye